Más para que vean la altura a la que se encuentran estos héroes, poniendo la estrellita. Vamos a hacer un corte hasta que esté parándose la estrella. Ahora que están sufriendo, se ve la gota gorda, son cuatro tipos que tienen que poner esa estrella allá arriba. Tienen que ponerla derechita y amarrarla de alguna manera.